Bueno, ya a esta altura del show, tengo deseos de decirles a ustedes un hermoso poema. Y si Mario Núñez, con su guitarra lo ambienta, ¿sí Mario? Bueno, escucharán de Belisario Roldán, el adiós. Bien, compañera, ha llegado el día, el día y la hora del último beso, nada de sollozos, no caigas en eso. Tienen estos trances, su melancolía, pero hay que ser fuerte, como te decía al ver por la tarde mi mejor amigo. Toma tu sombrero, toma tu manchón y arrópate bien. Aquí está el abrigo, hay un frío afuera y una cerrazón. Echemos con carma la sala de romance. Y da tiempo ya de ponerle fin. No hay sueños eternos, mi rosa, que alcance a adornar por siempre la paz del jardín. Yo recobro toda mi soberanía. Tú recobras toda la gran libertad. Y no podrá el tiempo, ni la lejanía, ni las nuevas cosas, ni mi soledad, borrar el perfume del idilio grave. Los buenos amigos me hablarán de ti. ¡Ah, sigue tan hermosa, tan fina, tan suave! Ayer casualmente de noche la vi. Y yo sonreiré con cierta ternura y un gesto muy vago, como paternal. Mientras los recuerdos harán su conjura trayéndome en brazos tu carita oval, tus ojos, tus gracias y tus ardimientos. Se puede que diablos vivín otra vez a pura memoria los buenos momentos. El amor, querida. Igual que el ciprés conoce el secreto del verdor eterno. Así cuando partas dentro de un instante. Cuando en este día brumoso de invierno transpongas a puerta tu gracia fragante para no volver, simultáneamente irás avanzando sobre mi pasado. Y yo te aseguro que entrarás de frente, reina y soberana, el templo sagrado. Después... algún día... un día cualquiera. Sin haberlo el uno ni el otro deseado, nos sorprenderemos buena compañera. Y en el bosque alegre o en un cabaret del brazo de un hombre distinto, de mí más linda que nunca te reencontraré. Y un poco del duelo que palpita aquí nublará de golpe tu faz y la mía, desplegando un punto sobre nuestra frente de sus dos grandes alas, la melancolía. y al volver a casa... y al volver a casa... no hay por qué llorar. No hay por qué llorar. Arréglate el pelo. Toma tu manchón. la cartera de oro, la piel de Renar. hay un frío afuera y un cerrazón. y al volver a casa... y al volver a casa... Gracias.